Hola amigos de pequecosasblog.com bienvenidos a una nueva entrada de nuestro blog el blog de la tienda pequecosas.com la única tienda especializada en gadgets para peques y para sus padres la idea es hacer la vida un poquito más fácil y creo que la vamos a conseguir entre otras cosas gracias a uno de nuestros productos estrella el cinturón musical nubo ritmo es un cinturón que es porque importamos en exclusiva para españa y portugal viene desde eeuu y su calidad es impresionante pero más que la calidad son las prestaciones os las voy a ir presentando este cinturón que os voy a enseñar es en la versión advance la única diferencia que tiene la versión advance con la normal es que la advance lleva este aparatito de aquí esto es un limitador para qué sirve bueno pues para asegurarnos de que independientemente de al volumen al que esté nuestra música la que le pongamos a nuestro peque saber que nunca va a estar lo suficientemente alta como para que le moleste ahora os enseñaré cómo funciona en el interior de la caja encontraremos aparte de un cargador para el limitador en la versión advance en el otro no hace falta encontramos el propio cinturón aparto esto por aquí para que no nos moleste y os muestro el cinturón este es como veréis lleva cuatro altavoces que van orientados hacia el interior de la barriga altavoces que por fuera están sellados eso lo que permite es que el sonido no salga al exterior con lo cual es muy cómodo para utilizarlo por ejemplo en el trayecto al trabajo en nuestro puesto de trabajo en casa o por ejemplo haciendo gimnasia haciendo yoga o algún tipo de gimnasia que nos relaje veremos que en un lado la versión advance tiene dos cables que van conectados al limitador y por otro tiene otro cablecito más es como cualquier toma de auriculares de cualquier reproductor de sonido entonces nos va a servir para adaptarlo a nuestro teléfono móvil a un mp3 a una tablet o cualquier fuente de sonido que tenga entrada de auriculares lo único que tenemos que hacer es conectar esta unidad conectamos los cables se nos había quedado aquí otro y tenemos que encenderlo una vez que la encendamos podemos guardarla en el bolsillo y veremos que tiene dos orificios junto al piloto de encendido uno sirve para cargar esta unidad lleva una batería interior y el otro sirve para que nosotros podamos conectar también nuestros auriculares y escuchar la misma música que oye nuestro bebé esto es fantástico porque ayuda a segregar endorfinas que se comparten entre la madre y el peque y luego se refuerza el vínculo materno con el hijo la colocación del cinturón es muy muy sencilla ahora es cuando me viene bien tener un poquito de barriga verdad para poder enseñaros bien cómo funciona el cinturón se conecta utilizando el velcro que lleva en la parte trasera y luego ya lo que tenemos que hacer es acomodarlo a nuestra barriguita claro yo estoy embarazado de pocos meses si necesitamos un extensor también lo trae nos sirve para ponerlo en la parte trasera y que nos dé más de sí como veréis es muy cómodo se puede utilizar encima de la ropa o directamente sobre la barriga si nosotros nos ponemos la camisa cerrada encima no se nota que llevamos este cinturón y ya lo último que nos falta es conectar una fuente de sonido nosotros por ejemplo vamos a utilizar nuestro teléfono móvil yo lo que os recomiendo si utilizáis el teléfono móvil es que lo pongáis siempre en modo avión ya está sonando la música y el limitador ha empezado a funcionar ha bajado un poco el volumen y este es el volumen en el que el peque puede escuchar la música en el interior del vientre sin que le moleste es una forma fantástica de estimular los sentidos de nuestros bebés desde la semana 20 de embarazo y lo mejor de todo es que una vez que salen del vientre materno escuchar la música que oían en el interior les va a ayudar a relajarse y a dormir un poquito mejor este es el producto estrella que tenemos en pequecosas puntocom el cinturón musical nubo ritmo el cinturón musical nubo el cinturón musical nubo el cinturón musical nubo